Pues Oliver, platícame algo acerca de lo que ha sido tu peregrinaje por las ligas mayores, comenzando desde el cumplimiento de un sueño y ahora la extensión de ese sueño. Bueno, primeramente fue cuando tenía 20 años que el equipo de San Diego me da la oportunidad de subir a grandes ligas, me dijeron que me llamaron el manager de AA, me dijo que iba a debutar en grandes ligas, la verdad fue un sueño, un sueño que normalmente uno como joven lo tiene y se me brindó la oportunidad, gracias a Dios, se me dio, ya han pasado muchos años y ahorita pues gracias, ya estamos aquí, nos mantenemos saludable y yo diría que le doy gracias a Dios. Si tuvieras que compartir tus experiencias con un chico que tiene posibilidades de llegar allá en México, ¿qué le dirías? ¿Cuál sería el consejo número uno? Yo diría que lo importante es que nunca te des por vencido y que este deporte y la vida es día tras día, no, 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 si un día te va bien, ya como yo digo, ya lo vas a, ya vas a dejar detrás y seguir trabajando, no, yo diría que pues entre más subes de nivel, es más la responsabilidad y más el trabajo que tiene que hacer día tras día, claro, entendiendo bien que tienes que saber más o menos que tienes que trabajar para mantenerte, no, no, no hacer las cosas a lo loco, o sea, correr mucho o hacer muchas pesas, sino que es simplemente escuchar tu cuerpo y entender lo que necesitas en ese día. Se habla de que el deporte no solamente es talento, tiene que incorporarse la sabiduría. ¿Qué tan importante es la sabiduría y qué aspectos del béisbol tienen que ser considerados con sabiduría? Todo el mundo nace con talento. Lo importante es saber cuál es tu talento y saber cómo desarrollarlo. En el caso del béisbol, normalmente uno como pitcher desde chico sabe que tiras duro, pero tienes que ir desarrollándolo poco a poco para tratar de, si quieres llegar profesional, tratar de mantenerse en ese nivel y si puedes ser mucho mejor. Cada día hay más jóvenes con mucho talento, hay jugadores con bastante experiencia que son casi salón de la fama. Yo creo que te hace contacto con todo ese tipo de personas. Por eso uno tiene que tratar de estar en el balance de ese nivel como es aquí en Grandes Ligas. Oliver, ¿alguna anécdota que tengas por ahí guardada en el baúl que te gustaría compartir? Algo que tal vez nunca has dicho, pero que te gustaría que la gente supiera. Bueno, pues eso me hace muy difícil. ¿Quién te dio el primer guante? O no hay nada detrás del primer guante, los primeros spikes. La primera alegría que te causó tener algo que dices, es mío y fue difícil tenerlo. Bueno, pues normalmente cuando llegué aquí a Estados Unidos, ¿no? Bueno, normalmente cuando uno firma profesional, ¿no? Que ves tu primer cheque, ¿no? De que a base de tu sudor, a base de tu esfuerzo, tu dedicación y te dan tu primer cheque, ¿no? Y era que pues simplemente comprarte un chique con tu propio dinero ya significa mucho para uno, ¿no? Porque, pues, cuando uno suda y ve los resultados y ve cada 15 días o cada mes un cheque, yo diría que pues para mí es algo que de eso vive uno, ¿no? De eso vive uno, de simplemente para mantener a su familia que pues la verdad es prácticamente uno por eso lo hace, ¿no? Porque la familia es todo para uno, ¿no? Y yo diría que pues por eso mismo hay que día tras día sudar la camiseta y cuidar lo máximo, ¿no? Porque a veces va a haber juegos malos, a veces va a haber juegos buenos. Y yo diría que pues esa es parte de lo mismo. El parque de béisbol que más te gusta en Estados Unidos. Pues de hecho ahorita hay muchos, ¿no? De hecho ya casi todos los estadios son nuevos. De hecho casi, me parece que ya no hay casi muchos estadios viejos, ¿no? Y ahora todos los fanáticos tienen la oportunidad de ver unos estadios tipo así, ¿no? Con techos cerrados, con vistas panorámicas. Yo diría que pues cada vez el béisbol está creciendo y yo diría que pues a las nuevas generaciones le va a tocar muchas mejores cosas, ¿no? Pero ¿cuál, no? Dame uno para que así... No, o sea, son muchos. Todos tienen su cosita, ¿no? Algunos tienen los vestidores muy grandes, a muchos tienen la vista muy bonita, como de Pittsburgh, yo creo que es una de las vistas mejores. San Diego tiene muy buen estadio. Aquí de hecho que el estadio tiene casi como 15, 20 años, ¿no? Y yo diría que pues que... Y todavía se ve como nuevo. Yo diría que son de las cosas que una empresa como deportista en este tipo de estadio, ¿no? El más difícil, en el que tú dices, ¡ay! Este parque siempre me ha causado problemas. Pues la verdad ahorita no. El de Colorado, imagino que a todos los pitchers no le gusta ir ahí, ¿no? Porque tiene fama de que vuela mucho y pues... Y diría que pues ese es el lugar feo para un pitcher, ¿no? Pero diría que pues mientras uno mantenga la bola baja en cualquier lugar, tú vas a luchar bien donde sea. ¿Qué es el punto más fuerte de ti como lanzador? Pues de hecho la recta, ¿no? Mi recta se mueve, se mueve para... A veces se mueve para un lado, a veces se mueve para un lado, a otro lado. Se sube, se baja. Yo creo que no es la fuerte mía. Gracias, Oliver. Gracias.